Hola que tal a todos mis amigos de youtube, como están? Espero que estén muy bien, aquí los saluda Facundo Gameplays en la misión número 4 en la cual yo soy Franklin, vengo a visitar a mi jefe Simon y tengo que infiltrarme a la casa de Michael, mi amigo Michael, vamos a saltear la intro y vamos a hacer la misión, la puta que te parió perro de mierda deja de ladrar, vamos a ver, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido que se pueda, intentaremos no chocar, arranquemos el auto así de una sin cerrar la puerta, flá, soy el puto amo, y bueno nada, me encanta mucho GTA, sinceramente es un juego que me vuelve loco y si les gusta chicos que suba videos de GTA por favor déjenmelo en los comentarios o a través de mis redes sociales, por Twitter, Facebook o por Instagram como ustedes quieran o aquí en los comentarios, como les venga en la madre motherfuckers, a ver vamos, tranquilos, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido que se puede y vamos a intentar no chocar, si chocamos, bueno, me he chupado un huevo pero todo se intenta, todo se puede, pero uy que no choqué, que puto amo que soy, vamos, 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 acelere, 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 ay me está llamando Simon, eh, cambiaste de idea, uy, bueno, bueno, pero esa señal no valió, no valió, te quedaste con la moto, empleado del mes, que me venís a chantajear hijo de puta, y vamos a regresar viejo, si claro, consigue ese coche y luego hablamos, callate la boca, yo no fui, fue el otro negro, el cual lo quiero mucho porque es como un hermano el amar, de hecho entre comillas es mi hermano en este juego, pero bueno, me da igual, me da igual, me da igual, puta madre, puta vida, arre, ay dios tengo un sueño y me duele la cabeza, hoy fue el primer día de la universidad y estoy muy cansado, no fue muy agotador el día, pero bueno, bueno, algo hice y bueno, estoy cansado, como les digo, así que acelere señor, acelere, señor, acelere y me sonó el celular, uy, que no, que no, que no puedo usar el celular mientras manejo, que es ilegal, vamos chicos, vamos, 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 y freno acá, freno acá y bueno, entro a la casa, por la puerta creo que era, saltando, me parece algo así, yo ya la jugué ya lo que en el GTA V, pero bueno, vamos a la casa, es modo sigiloso, así no me escucho, vamos, 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 entramos, 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 entramos y... 3, 2, 1, y 3, 2, 1, y pa' que tengas, pa' tu puta casa, pa' tu puta casa, y ahora me acuerdo que me tenía que subir por arriba, a ver, y no voy a subir pa' abajo, tengo que subir pa' arriba, no subir pa' abajo, que tonto, dios, vamos, 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 dios, dentro de todo graba bastante bien la capturadora, le pude hacer que se grabe un poquitito mejor, pero bueno, es una capturadora de 10 pesos, tampoco esperé, es milagro, gente, a ver, saldamos, entramos y... Despacito, me está vibrando al joystick, en plan, parece un maldito consolador, perdón por la palabra, voy a censurarla, voy a hacer un pip, a ver, caminamos, caminamos, tranquilos, vamos que no me ven, no me van a ver, no me van a ver, no me van a ver... A tope, a tope, Franklin, el nígar, entra a casas, así de una, esos dos están, gracias, instructor, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Yo sé que van a hacer cositas sucias, son un asco. Todo una profesional, señora de Santa, todo... ¡Qué! ¡Alto cornudo, Michael, que el dios! ¡Uy, las misiones que se vienen después ya me acordé, por dios! Che, hay como un frifiambre ahí atrás, mira, vamos a hacer... Lleva el coche a la agencia de coso, bueno... Abrirme la puerta, brother, ¡vamos! ¡A tope! A manejar con cambios, ahora, ¡uy! Esa cámara es complicada, señor Simon, y... Cuidado, me chupa un huevo este auto este, así que lo podemos chocar, que no pasa nada. Chófer, chofer, acelere, chofer, que nos viene persiguiendo a la mamá de su mujer, ajá, ajá. Acelere, chofer, que nos viene persiguiendo a la mamá de su mujer, ajá, ajá. ¡Uy, no, no, no! Yo me acuerdo de esta misión y me están apuntando con un arma que no veo, que no veo. Ahí está, ahora sí que veo, ajá, ajá. ¡Vamos! Vamos que se lo tenemos que llevar al señor Simon. ¡Uy, le hice mierda el auto! Solo estaba embarcando el auto, y sí, sos un nígar tramposo, eso es lo que pasa. No tendrías que haber hecho eso, motherfucker. ¡Vamos! ¡Vamos, chocamos, rompemos todo porque somos geniales! Simplemente geniales. Cuidado, mirá el minicooper, que feo que es. Dios mío, ¡uy! ¡Qué ilegal, qué ilegal! Yo no sé cómo tengo registro, ¡fuah! En plan, really nígar. ¡Arre! Vamos que llegamos, vamos que llegamos. A tope, a tope, brother. Llegamos y... ¡Uff! ¿Y ahora? Ahí está. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Es ahí, zip. Adiós. ¡Uff! El nígar de los nígar. Vamos, 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 vamos. ¡Tun, tun, 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 tun! Y entonces, ¿te parece una puta broma? No me parece una broma. ¡Paren, perros de mierda! ¿No ven que estoy jugando? ¡Ay, Dios, Dios! Los perros de la calle son... Son bravillos. Yo no tengo perro. Lamentablemente, nunca tuve mascota. Fue ver a Lone. ¡Uy! ¡Rompí todo! ¡Mierda! ¿Qué has hecho, Franklin? Y, viste, soy muy malo. ¿Qué querés que te diga, papá? Es así la aposta. Si no te gusta la aposta, que te labure otro. Así me gusta. Así de una me dio la plata de Frinti y Má, brody. A ver. ¡Y venga, venga, venga! ¿Qué te pasa, enfermo? ¡Uff! ¡Uy, qué piña! ¡Uy, qué piña! ¡Uy! Te tengo, te tengo. Te tengo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Muerto! ¡Uy! Contra la puerta, Teddy. ¡Uy! Chao, chao, chao. Estás frito, estás frito. Y te hice mierda. Te hice mierda. Y sí, adelantamos la misión. Y hemos ganado, motherfucker. Perfecto. La misión complicaciones. Cuarta misión del GTA V superada. Chicos, espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó, por favor, suscríbanse, den like y comenten. Mi nombre es Facundo Gameplay. Uy, me clavé el palo en el ano. Y espero que les haya gustado la BBA. Estaré subiendo otro video de este gran juego como lo es. GTA V, motherfucker. Y hasta la próxima.